A poder salvarlo Si usted no quiere peñar, lo arrastraré Pero está casando y solamente Dios, si él sabe a qué horas y cuándo Cuenta se abre, que ya está Señoras y señores, ahí está nuestra sierra Papá Sierra se va a ir, papá Sierra no va a ir Papá Sierra es del peligro Si él sabe a qué horas y cuándo Cuenta se abre, que ya está Señoras y señores, ahí está nuestra sierra Papá Sierra se va a ir, papá Sierra no va a ir Papá Sierra no va a ir